La España vacía es una experiencia inigualable. Paisajes extremos y desnudos, desiertos, montañas áridas, pueblos imposibles y la pregunta constante. ¿Quién vive aquí y por qué? ¿Quién vive aquí? Y la verdad que se vive bien. En verano bien, tranquilos, pero ya en invierno ya se pasa de tranquilidad. La España vacía es una experiencia inigualable. Existe un lugar en España con una extensión que dobla la de toda Bélgica, con una densidad de población de apenas 7 habitantes por kilómetro cuadrado, similar a la Laponia o las Highlands escocesas. La conocida como Laponia española va del sur de Burgos a Cuenca, llegando a adentrarse en Castellón. Mientras que sumónimo el norte es un referente mundial en desarrollo social, la Laponia española se encamina a la muerte biológica dentro de tan solo 15 años. En este viaje en bicicleta recorreremos la zona cero de esta región, uniendo pintorescos pueblos a través de senderos y caminos que atraviesan sus sistemas montañosos, en una ruta de 680 kilómetros y 13.000 metros de desnivel acumulado. Partimos de Teruel, viajamos por la Sierra de Albarracín, después entramos en el Parque Natural del Alto Tajo, pasamos a la Serranía de Cuenca y luego pasamos a la zona de la Sierra de Jabalame, la Sierra de Gúdar, y volvemos a entrar en la ciudad de Teruel. Lo que se ha venido denominando la zona cero de este problema son esta zona de montes universales, Sierra de Gúdar, Sierra de Jabalambre, que es justo lo que recorre esta zona, las zonas de montaña de esta zona más despoblada dentro de la zona despoblada, con lo cual es la zona cero de la despoblación, que se llama. La ruta de montañas vacías empieza y acaba en la ciudad de Teruel, capital de su provincia homónima, perteneciente a la comunidad de Aragón. Esta ciudad cuenta con dos grandes atractivos turísticos como son la Plaza del Tórico y el Mausoleo de los Amantes de Teruel. Pero sin duda, su principal riqueza reside en el importantísimo patrimonio artístico mudéjar, parte del cual ha sido reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. La mejor manera de llegar a Teruel es en coche o en tren, si eres de Valencia o Zaragoza. Aunque en mi caso podía haber elegido cualquiera de las dos opciones, decidí ampliar el viaje y salir pedaleando desde casa, aprovechando rutas conocidas por la Sierra Calderona y empalmando con la vía verde de ojos negros. Teruel fue una parada obligatoria para descansar y recuperar fuerzas después de los últimos cuatro días pedaleando. Y aprovechando la calidad de su embutido, hice buena cuenta de él. Pero antes de dejar la ciudad, quiero presentaros a la persona que ha hecho esta ruta posible. Buenas, soy Ernesto Pastor. Soy el culpable de toda esta locura de montañas vacías. Vivo aquí en Teruel desde hace 12 años ya. Llegué aquí por trabajo y me enamoré de esta tierra. Bueno, llevo toda mi vida montando en bici, prácticamente desde que tengo uso de razón y la mayor parte de esta historia mía en los dos pedales siempre ha sido con la bici de carretera encima del asfalto. Entonces, bueno, llevo un punto en mi vida que ya necesitaba. Sentía que necesitaba dar un paso adelante y buscar nuevos retos fuera del asfalto. Sentí como que ese ámbito, que era el de viajes en bicicleta, viajes con alforjas, era algo que se le podía dar bastante más importancia aquí en esta zona, que apenas tenía infraestructuras para ello. O si las tenía, como la vía verde, las tenía como en bastante desuso. También siempre intentando concienciar sobre los problemas que tenemos aquí tan grandes es por la despoblación. Y la suma de esas tres motivaciones, de mi amor por la bicicleta, mi amor por los viajes en bicicleta y la concienciación por los problemas que tenemos aquí, yo creo que fueron las tres patas del inicio de este proyecto. Bueno, pues muchas gracias por todo. Ahora empieza mi aventura en solitario. El resto de Montañabacías. Gracias por venir. Buen viaje. Chao, chao. Ernesto me acompañó los primeros kilómetros de la ruta para demostrarme que a tan solo 5 minutos de la ciudad ya me iba a encontrar paisajes que me cortarían la respiración. Si la ruta empieza así, imagínate lo que viene. La ruta de Montañas Vacías se divide en 5 tracks que completan la vuelta de 680 kilómetros y puedes descargarlos de la web montañasvacías.com Además de los diferentes atajos para hacerla a tu medida y los waypoints con los lugares de Pernocta, fuentes y otros datos de interés. Los primeros kilómetros nos dirigen a la Sierra de Albarracín y al pueblo de su mismo nombre pasando por el paisaje protegido Pinares de Rodeno. La localidad de Albarracín, con sus poco más de mil habitantes, está considerada como monumento nacional y se encuentra propuesta para ser declarada Patrimonio de la Humanidad. No sé por qué pensaba yo que me iba a liberar de la subida al castillo, pero no, la ruta pasa por aquí, claro que sí. Venimos de ahí abajo, de Albarracín, de subir a la catarral. La verdad es que la ruta es una pasada, o sea, estoy flipando con los paisajes, aunque muchos ya los conocía. El hacerlos en bicicleta es que no tiene nada que ver ir en coche o en furgo o diré que incluso en moto. Porque es que cuando vas por la carretera ves todo esto desde abajo y haciendo este tipo de viaje en bicicleta, de bikepacking, estás arriba, estás en la montaña, que es a mí lo que me encanta. Es lo que echaba de menos en Cabo Norte. Cabo Norte vamos por la carretera, yo miraba arriba y digo, yo quiero ir por ahí. Ya había hecho un viaje en bicicleta de casi 10.000 kilómetros desde casa hasta Cabo Norte, en Noruega. Pero esta era la primera vez que lo hacía solo y eso cambiaba mucho la experiencia. Desde que salí con la bici había pasado tres noches acampando y en ninguna de ellas pude descansar bien. Dormía con un ojo abierto, atento a cualquier ruido. Pero aquí, bajo este cielo, mi cabeza solo pensaba en fotos y me olvidé de los miedos. Dormí entre el pasto a pierna suelta. Era como si ya formara parte del paisaje que me rodeaba y podía disfrutar de cada sonido sin juzgarlo. Creo que pocas veces he visto tantas estrellas. Seguimos por la Sierra de Albarracín avanzando kilómetros a través de pistas forestales muy cómodas, perfecta para las tan de moda bicicletas gravel. La vegetación es frondosa y se respira tranquilidad y silencio, lo cual no es de extrañar en una comarca con tan solo 3,5 habitantes por kilómetro cuadrado, sabiendo que por debajo de 10 se considera desierto demográfico. En los últimos 100 años, esta comarca ha perdido el 75% de su población y a día de hoy, un tercio de su gente supera los 65 años. La despoblación y la pandemia hacían que mi primer viaje solo fuera aún más solitario si cabe, donde podía pasar horas pedaleando sin cruzarme con nadie y realmente disfrutar de la magia de estar únicamente contigo mismo, en absoluta tranquilidad. Estoy aquí en medio de la nada y es increíble el silencio. Solo se oyen unos pocos de pájaros por ahí y nada más. Estaba sintiendo lo mismo que las personas que viven aquí y te dicen cuando les preguntas. Personalmente, para nosotros, esto es vida. No es malo, producen de tranquilidad. Las ciudades son tóxicas, pero producen mucho más. Vaya lujazo. vaya lujazo de refugio mirar esto para hacer aquí fuego comida lo que sea un refugio así en esta ruta pero es que hay muchos efectivamente a lo largo de la ruta nos podemos encontrar hasta 12 refugios donde pasar la noche además de estos refugios que únicamente disponen de un lugar donde poner el saco y quizás te encuentres con algún amigo inesperado existe la opción de dormir en campings y algunos tal aviso no hay muchos lo bueno de hacer rutas cerca de casa es que puede venir gente querida a compartir parte del viaje y aunque montañas vacías está pensada para hacerla en bicicleta tiene la alternativa motera utilizando las carreteras y los caminos forestales permitidos y ordi bruno son dos amigos de la infancia que vinieron a pasar el fin de semana para salir de la rutina y hacer cosas que hacía tiempo que no experimentaban hacer bbac y dormir en refugios los chavales no lo veo por aquí no estoy grabando ha llegado la caballería ha llegado la caballería la diferencia en el bikepacking y el motorbike ya ves las tirillas son las tirillas casi lo que llevas tú todo el equipaje que llevas tú lo que no se falta es suficiente que no se haga lagun CAPÍT 시 매cir gull High hasta la república de arenás el Señor lo que es ificación él Con el simple hecho de salir de casa y entrarte en una región como esta, ya te pones en contacto con una realidad que se nos va olvidando con nuestras estresadas vidas en la ciudad. Pasamos de los ruidos a los sonidos, de las luces de LED y neón, a los rayos del sol entrando por el bosque, y de la monótona rutina a la aventura constante. La ruta sigue su curso dirección al nacimiento del Tajo, entre caminos pedregosos y bosques de pinos altísimos, que se alternan con algún que otro pueblo y zonas de ganado. Ya se van viendo cuáles son las actividades principales que sustentan económicamente a las personas que viven en esta maravilla de entorno. Son de ustedes aquí, ¿no? Dice, aquí de la zona. Sí, de Villarro del Fútbol. ¿Cómo se ve por aquí en esta zona tan despoblada, tan...? Ah, muy bien. ¿Se ve muy bien? Sí, sí, sí. ¿Y el tema del trabajo? No, aquí hay trabajo. ¿Sí que hay trabajo? Sí. Pero trabajo es más de... mejor de campo, ¿no? Y de... Yo trabajo en la construcción. Esto de hobby. De hobby. Hay que preparar leña para el invierno. Soy nacido aquí y lo que pasa es que aquí estoy de junio a octubre y luego me voy a Cheste, Valencia, por la Trasumancia. Pero bueno, vivimos bien. Yo vivo muy a gusto aquí. A mí me gusta mucho vivir aquí. Pues ya pues yo te digo, ten cuidado con las vacas. Se vive muy tranquilo, fresco. Parece que hay trabajo y el entorno es de postal. Entonces, ¿por qué se están quedando estas montañas vacías? Seguiré mi camino a ver si encuentro respuestas. Me dirijo hacia el nacimiento del Tajo, que pese a ser el río más largo de toda la península ibérica, tiene un comienzo muy humilde. Eso sí, en un entorno cargado de simbolismo. Es un lugar perfecto para pasar el día en familia o con amigos. A nosotros nos sirvió para reponer fuerzas con una siestecita y picotear algo al mediodía. Por suerte, los moteros pueden cargar con más y mejor comida que un humilde cicloturista. Y gracias a ellos, hoy volveré a comer algo diferente. En este punto acaba la primera etapa de Montañas Vacías. Y comienza la segunda que nos llevará durante 116 kilómetros a través de paisajes lunares propios de las zonas de alta montaña, que luego darán paso a cortados excavados por el agua del propio río Tajo. Cada día que pasaba me sentía más fuerte. Ya llevaba 7 días pedaleando desde que salí de casa y las piernas respondían cada vez mejor. Además, estaba descubriendo que era viajar en solitario y la verdad, me estaba encantando. Después del año que había tenido, este viaje me estaba sentando de maravilla. Uff, qué bueno. Estoy disfrutando muchísimo, pero muchísimo esto, la verdad. Me está encantando la ruta, muy cómodo con la bicicleta. Me siento muy motivado grabando y haciendo fotos. Me emocionaba pensar en todo lo que había pasado este año tan difícil para todos y lo bien que me sentía en estos momentos. Los viajes en bicicleta tienen algo especial que hace que te sientas bien. Por muy mal que empieces, seguro que acabas con una sensación de felicidad plena y la motivación suficiente para comerte el mundo. Se me ponen los pelos de punta. Me encanta. Es algo que creo que todo el mundo debería probar, aunque piense que no le guste, que lo pruebe y que luego decida. Pero el viajar en bicicleta por estos sitios es impresionante. Había quedado con Jordi y Bruno en vernos en el refugio San Lorenzo, dentro de la misma ruta y en un enclave brutal. Los moteros habían pasado el día por los pueblos de alrededor, donde compraron embutido de la zona, vino y un buen pan para celebrar la última noche juntos. Todo parecía perfecto hasta que pasó lo peor que te puede pasar en un viaje. Esa misma noche, toda esa felicidad y esa fuerza ganada fueron expulsadas a chorro por la boca, debido a una especie de intoxicación gastrointestinal, que me dejó tiritando dentro del saco, sin poder comer absolutamente nada. Por suerte, al día siguiente me desperté mejor y pude pedalear hasta Checa, el pueblo más cercano. Comimos un poco y después de despedirme de mis amigos, me he echado a dormir en un banco con un silencio y una tranquilidad propias de un lugar que tan solo tiene 1,2 habitantes por kilómetro cuadrado. Me di cuenta de que el propio viaje me estaba mostrando las dos caras de vivir en un paraíso como este. La falta de recursos es uno de los principales problemas que está sufriendo esta zona y uno de los más importantes es la escasez de centros sanitarios. No te tienes que poner malo porque no hay médicos aquí. Igual viene al pueblo una vez a la semana, pero si no te pilla ese día, ya tienes que irte. Hace falta una farmacia, ya tienes que salir fuera. El bienestar, sí, la calidad de vida es buena, pero hacen falta una serie de cosas. La imposibilidad, por ejemplo, de que una persona pueda encontrar los medios para formar una familia aquí porque ni tienes los medios de educación ni sanitarios, los servicios son los que son porque cada vez van cerrando alojamientos, tiendas, servicios, cada vez hay menos de estos servicios en los pueblos. Que quieres comprar ya no hay tienda, ya te tienes que desplazar. Quieres echar gaso y te tienes que desplazar. Lo que es la conexión de internet, malísima, por más que se pide, la verdad que parece que les cuesta. Con lo cual es una zona con una muerte anunciada, se puede decir, es lo que se denomina el término de motanasia, que es una palabra que se utiliza para designar la situación en la que estamos, que es una muerte como anunciada, una muerte no violenta, que va a dejar detrás una cultura valiosísima que se está perdiendo a base de la muerte de los propios habitantes que siguen quedando en este territorio. Alguna vez me han preguntado dónde encuentro la motivación para seguir pedaleando cuando las cosas no van del todo bien. Algunas veces tengo que jugar con mi mente y encontrar motivación en pequeñas cosas, pero cuando estoy pedaleando por lugares como el Alto Tajo, se genera en mí un estado de descubrimiento y exploración que ensombrecen los problemas y me hacen seguir. A caballo entre Aragón y Castilla-La Mancha seguimos el curso del río Tajo hasta llegar al pueblo de Zahorejas, donde podremos visitar el centro de interpretación del Alto Tajo, descansar en una cama o darnos un capricho. A partir de aquí nos adentraremos en la serrezuela de Balsalobre, dentro de la provincia de Cuenca. Esta zona destaca por sus formaciones rocosas y un pinar inmenso que esconde entre sus raíces el mayor entramado de simas de España, algunas de ellas llegando a los 212 metros de profundidad. BALSALOBRE 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 del ronda de aquí del pueblo y que ya se lleva haciendo muchos años. Gol chao y es una pena que todo esto se pierda teniendo todo esto que tenemos aquí. BALSALOSLANDO Mi familia es de aquíkov famousora, toda la vida. La familia de mi maré… y yo durante años he estado trabajando no he podido venir pero siempre he tenido la idea de poder hacer algo por el pueblo que diera un poco de vida y gracias a Dios hace varios años surgió la oportunidad y montamos el bar porque no había nada hace años que se había cerrado el último y la verdad que sí que está dando vidilla y está dando alegría a la zona España es el país con mayor densidad de bares del mundo en ellos nos juntamos para compartir buenos momentos con amigos o familiares sin embargo, en la España vaciada no todos los pueblos se pueden permitir el lujo de mantener un bar abierto y en los que hay, puede que no dispongan de cocina es un pueblo pequeñito no hay tiendas pero sí que vienen entre semana tres veces a la semana viene el pan luego viene el tendero que te vende pues carne, arroz luego viene el congelado también otro día a la semana y así es como la gente del pueblo va subsistiendo y se le tiene que agradecer también no hay que olvidar a esas personas que vienen y que están aportando ese granito de arena para que los pueblos se mantengan la realidad de estos pueblos es que la vida se hace muy dura debido al aislamiento en zonas remotas lo que dificulta el acceso a recursos a los que estamos acostumbrados en las ciudades aún así el entorno el abartamiento de costes y la llegada del teletrabajo están haciendo que surjan movimientos de repoblación entre personas que sobre todo buscan tranquilidad la serranía de cuenca es la zona que más kilómetros tiene sin pasar por ningún pueblo y por supuesto sin ver a nadie kilómetros y kilómetros de bosque pedaleando por pistas forestales y donde los puntos de agua dejan de ser fuentes para probarme un poco en salud voy a filtrar el filtro para probarme unanto bueno este bocadillo me voy a coger fuerzas porque hoy en la ruta entra el pico jabalambre no sé si llegaré porque está al final de la ruta y llevo ya 20 kilómetros no creo que haga más de 100 hoy ahora me voy a intentar llegar al refugio y ya mañana hacer cima esto ya está finiquitado ahora me pegaría una siesta más que ir en bicicleta pero el deber me llama en esta etapa cruzaremos parte de la provincia de Valencia y nos adentraremos en la comarca de Gudar Jabalambre perteneciente a Teruel descenderemos al punto más bajo del recorrido para volver a ascender hasta la cima del pico Jabalambre en tan solo 30 kilómetros pasaremos de estar a 700 metros hasta llegar a los 2019 ¡Suscríbete al canal! 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 Es una sensación muy buena el ver cómo vas progresando, ver cómo tu cuerpo se va fortaleciendo y tu mente también y hoy ha sido un día de... de... increíble, la verdad, increíble Procuradurial Procuradurial Puely Siqui Tomaré Pamela Genial Había empezado este viaje haciendo unos 50 kilómetros diarios y tan solo 10 días más tarde pasaba la barrera de los 100. Aún me esperaba los kilómetros más duros de toda la ruta, atravesando la comarca de Guderjabalambre que ya estaba cogiendo los colores típicos del otoño. Si este lugar ya es precioso en cualquier estación, en otoño adquiere una belleza increíble. Ya estamos en otoño y se nota muchísimo cómo están los árboles, que de hoja caduca, que pierden las hojas para el invierno y se ponen unos colores, que algunos son rojos y cuando les da la luz parece que está iluminados y está precioso, es increíble, esta época me encanta. Aquí las estaciones cambian drásticamente. En verano los días son cálidos y noches frescas, pero conforme se acerca el invierno las temperaturas van bajando hasta alcanzar en algunos años los menos 20 grados. Porque luego en invierno, ya se sabe que el invierno es muy duro, y es más en esta zona, es que hace mucho frío y la gente no se mueve por aquí. Mucho frío y hay que gastar mucho pienso y hacerse un limón más suave y hacer más duro vivir todo el invierno. Aquí aprendí yo a esquiar con 13 años, creo. Todo es tallo de nieve en invierno, todo lo que hay son ovejas pastando por ahí. No sé si las oís. Por suerte estaba el refugio de la chaparrilla, con una chimenea que esta vez sí que usaría para calentarme en mi última noche de viaje y que sin duda fue la más fría de todas, bajando de los 0 grados. Para ducharme, voy a calentar ahí para ducharme con agua caliente, porque hace mucho frío. Para mí, montañas vacías ha sido más que una ruta en bicicleta, ha sido un psicoviaje. El volver a estar en contacto con el entorno, vivir la soledad durante días, dormir a cielo abierto y experimentar la tranquilidad que transmite esta zona. No es de extrañar que haya sido considerada la mejor ruta en la web norteamericana bikepacking.com. Fue un bombazo lo que pasó las semanas siguientes porque me llegaron correos y mensajes de todo el mundo interesándose por la ruta. Vinieron un montón de viajeros de todo el mundo a hacer la ruta. Entonces, gracias a aquello, fue el empujón necesario para que esta ruta empezara a ser conocida incluso aquí. Nos quedamos impresionados de la gente que paraba aquí, incluso extranjeros, franceses y holandeses, que es una pena que gente de fuera reconozca más lo que tenemos aquí que incluso la gente que vive aquí que no le da tanto valor a lo que tenemos aquí. Y entonces dar a conocer esa España desconocida y que tiene grandes tesoros, eso es impresionante y con la calidad humana que lo está haciendo. Otro de los objetivos que tenía con esta ruta era intentar demostrar que algo pequeño, algo humilde, algo que no ha costado un euro, podría tener un impacto chulo, un impacto positivo en un territorio. Desde un punto se pretende demostrar que es posible hacer cosas sin esperar a que los de arriba nos den soluciones a este tema de la despoblación. Bueno, pues estamos en el pico Peñarroya, con 2.028 metros, es el pico más alto de la provincia de Teruel y aquí se acaba la ruta de montañas vacías, bueno, se acaba. Me queda bajar hasta Puebla de Valverde, que es donde tengo la furgoneta, y ya volver a casa a descansar. Bueno, pues un saludo y os recomiendo que os deis una vuelta por los pueblos de Cuenca, Teruel y Guadalajara. Nada más que animaros a que vengáis a conocer esta zona los que no la conozcáis y los que ya la conozcáis, hacedla también porque vais a poder disfrutar de esta zona de una forma diferente, ¿no? Al final hay un montón de opciones, tanto para familias, gente en solitario, parejas, gente con sus mascotas, ha venido todo tipo de gente, incluso gente a caballo, en moto, de cualquier forma que queráis, esta zona tiene alternativas para ser visitada. Así que, salud y pedales, buen viaje. Gracias. 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 Gracias.